Estamos ahora en Santa Cruz porque hasta el Palacio de Justicia llegaron diferentes ciudadanos, diferentes plataformas donde han realizado un plantón denominado La Justicia se nos muere. Este grupo de activistas y de ciudadanos han denunciado que la justicia está sometida al gobierno nacional y que está siendo utilizada políticamente para perseguir a los opositores. ¿Por qué va a hacer este plantón? Porque en Bolivia en este momento no hay justicia y eso es lo que queremos transmitirle a todos los bolivianos y al mundo entero. Cuando nosotros nos ponemos a revisar lo que ha pasado, el año 2019 ha existido un gran fraude el cual ha sido dictaminado por la OEA. La pregunta es ¿cuántos de esas personas, de los culpables, están presos después de más de un año? No hay nadie. ¿Qué significa eso? Que no existe justicia en Bolivia. Estas semanas han sido apresados y están tras las rejas militares, policías y exautoridades que ayudaron a que vuelva la democracia a Bolivia. Y estas personas donde están, están presas. Con todo esto, ¿qué significa? Que en Bolivia no existe justicia. Juan Ramón Quintana hoy nos está anunciando un nuevo porvenir y no lo vamos a permitir. No es correcto que el relato de los hechos del 2019 se agarren de dos casos tan importantes como Sencata y Sacaba y quiere manipular la justicia el ministro Lima. El ministro Lima está enjuiciando a Yanine Áñez por sedición y terrorismo previo a haber puesto la banda presidencial. Nuevo caso de terrorismo y persecución a diestra y siniestra todo en base al desconocimiento de un fraude internacional tipificado por más de 100 peritos de la OEA.